Pues bienvenidos todos a la primera charla de Por la Tarde y os dejo con Alfredo sobre ServiceMesh. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer sobre todo a la gente que ha hecho posible TEDFest todos los años y cada vez va mejor y la verdad es que ya el listón del año pasado era muy alto, pero la cosa va mejorando. No sé muy bien cómo lo hacéis, no sé cómo sacáis el tiempo, pero la cosa va mejorando, así que enhorabuena. Quería dar las gracias a Julián de Paradigma, un compañero que hace unas semanas escribió un post sobre ServiceMesh y en el que me he basado un poco. Así que si os quedan algunas dudas o queréis algo más, pasaos por el blog de Paradigma, que seguro que ahí podéis ver un poco más de lo que veremos en esta charla. También decir que hay un concurso en Paradigma que os podéis meter en esta URL, rellenar unas cuantas preguntas y entraréis en el sorteo de una cámara. Muy chulo. Echadle un vistazo para que os interese. paradig.ma.tf En mayúscula. Bueno, vamos a hablar, voy a empezar hablando un poco de la historia. Yo de pequeño se me daba muy mal la historia y hubo un profesor muy bueno de historia que me empezó a explicar las cosas viendo la evolución, de dónde había venido y por qué había habido una serie de necesidades que hacía que evolucionaran las cosas y que hubiera una serie de cambios. Entonces, siempre me parece una aproximación más fácil de entender si vemos de dónde hemos venido y el por qué se ha ido haciendo ciertos cambios. Y luego ya más adelante nos meteremos más en parte de ServiceMesh y a lo mejor hacemos, si hay tiempo, al final de todo una pequeña demo sobre cómo implementar una cosa sencilla para que para los que tengáis más interés os abre un poco la puerta y podéis empezar a tirar por ahí del hilo. Bueno, todo empezó con el monolito. Seguro que estéis ya aburridos de escuchar hablar del monolito. Bueno, al principio pues casi es uno de los estilos de desarrollo más intuitivos, más sencillos. Yo tengo mi aplicación y le voy metiendo todas las funciones que necesito para la que necesita mi empresa. Bueno, el monolito tiene unas cuantas cosas que según estás trabajando con ello te empiezas a dar cuenta que a lo mejor no es la mejor aproximación, sobre todo cuando empecéis a tener más necesidades, necesidades más complejas y empecéis a tener una aplicación más grande y más pesada. Por ejemplo, yo tengo mi monolito que tiene a lo mejor cuatro funcionalidades principales y una de ellas tiene mucha carga. En el escalado del monolito lo único que podemos hacer que es, pues pongo más monolitos. Claro, yo escalo el monolito, pero en realidad lo que quería escalar solo es una pequeña parción de él y entonces estoy desaprovechando todo lo que realmente no necesitaba escalar. O sea, es una obvia. Luego a lo mejor en el ciclo de cambio, quiero cambiar una pequeña funcionalidad de mi monolito, pero claro, cuando cambio una pequeña funcionalidad tengo que, en realidad estoy cambiando el monolito entero. Así que tendría que desplegar un monolito entero con todo lo que ello conlleva. Esto tendría a forzar a las empresas a ir agrupando muchos cambios, hacer despliegues muy traumáticos cada mucho tiempo, y claro, cuando tienes que desplegar muchos cambios cada seis meses, aparte de que hay mucha gente que duele muy poco en los días previos, lo que ocurre es que si algo falla tampoco estás muy seguro de que es lo que está fallando, porque has metido 80 cambios, pues uno de esos 80. Entonces, llegan los microservicios, supongo que muchos os acordaréis de los Power Rangers, que cada uno tenía su función, se juntaban luego para hacer un robot enorme, uno eran los pies, el otro era la espada, bueno, pues es un poco de lo que va a los microservicios, ¿no? Tenemos nuestra aplicación, que detectamos una serie de funcionalidades que pueden ir separadas, y que podemos centrarnos en que hagan muy bien lo que tienen que hacer. Estas funcionalidades, o sea, estas pequeñas aplicaciones se comunican entre sí, y nos dan las ventajas que antes nos estábamos encontrando con el monolito como problemas, es decir, que si ahora quiero escalar una pequeña funcionalidad, lo único que tengo que hacer es replicar más veces ese pequeño servicio. Lo mismo pasa con el ciclo de cambio, que si de repente una de mis funcionalidades cambia, y la tengo que evolucionar, pues en ese momento solo tendré que cambiar esa aplicación, desplegar ese pequeño servicio, ese microservicio, y será todo mucho menos traumático, porque podré hacer cambios mucho más rápidos, mucho más controlados. Bueno, todo esto, además, ha habido una convergencia con el surgimiento de otra tecnología, voy a decir nueva tecnología, pero realmente no es nueva, lo que pasa es que justo ha habido una convergencia de hechos, que se ponía de moda los microservicios y además el tema de los contenedores evolucionaba, sobre todo por la aparición de los C-Groups, o de la evolución de los C-Groups hacia el 2013. ¿Esto qué nos permitía? Bueno, pues nos permitiría tener una especie de máquinas virtuales, y negaré siempre haber dicho esto, que lo que nos permite es aislar ciertos procesos, pero no son máquinas virtuales, porque realmente está todo sobre el mismo kernel, ¿vale? Y lo que sí que hacen es aislar ciertos namespaces, como por ejemplo, el de networking, el de PIDs, etc. ¿Esto qué nos permite? Pues tenemos la ventaja del aislamiento, si se cae uno de los contenedores no pasa nada, o sea, se muere solo y no afecta al resto, y en general lo que estábamos haciendo hasta ahora, que era generar muchas máquinas virtuales, cada una para su propio proceso o su propio servicio, precisamente para garantizar ese aislamiento, lo vamos a empezar a tener en forma de contenedores, con lo cual hay una capa entera que nos estamos ahorrando. Esto tiene una implicación, y es que claro, ahora de repente empezamos a meter muchos contenedores, contenedores por todas partes. Esto es muy bonito, pero antes cuando teníamos a un par de personas que estaban mirando las máquinas virtuales, y cuando una máquina virtual empezaba a comportarse mal, le echaban un vistazo y demás, dile a ese par de personas que estaban al tanto de 100 máquinas que ahora tengan que tener control sobre 2.000 contenedores. O sea, a lo mejor es un poco más complicado. Llegamos a un cambio de paradigma, en el que ya no hacemos tanto caso a los contenedores en sí, porque lo que nos interesa es que el servicio en general esté disponible. Esto que seguro que lo habéis escuchado, pets versus cattle, lo que se refiere es que cuando antes nuestros servidores o nuestras máquinas virtuales eran como mascotas, una mascota, si se te pone enferma, la llevas al médico, ves que ha pasado, la cuidas... Sin embargo, en el rebaño, pues si de repente uno de las 1.000 cabezas de ganado que tienes cae enferma, pues es una lástima, es una pérdida, pero no le da mayor importancia porque, bueno, metes otra cabeza de ganado y ya está, que es un poco lo que hace con los contenedores. El contenedor se cae, bueno, pues mientras solo sea un hecho aislado, que se caiga el contenedor y se levante otro. Bueno, ahora también nos enfrentamos a problemas de computación distribuida. Hay una entrada en la Wikipedia, creo que está, pero está en muchas partes, que es de grandes falacias de la computación distribuida. Es muy interesante, habla de cosas como que la latencia nunca es despreciable, que la conexión siempre está levantada. Bueno, son una serie de errores que cuando alguien empieza a trastear con esto la computación distribuida y a diseñar su aplicación por primera vez, piensa que puede presuponer. Pero luego no es así. O sea, luego sí que vas a tener problemas de latencia. Es el típico error de tratar de diseñar tu aplicación pensando que no va a fallar. Y al final lo que hay que hacer es diseñar tu aplicación para que cuando falle lo haga bien, para que falle con estilo. Entonces, con todos estos contenedores y todas estas necesidades, aparece de forma obvia el rol del orquestador. ¿Qué nos permite, qué nos hace un orquestador? Bueno, pues un orquestador nos va a distribuir los contenedores a lo largo de todo nuestro clúster de nodos, para que no tengamos que tenernos más traer de eso. Para nosotros nuestro clúster entero va a ser recursos y a lo largo de esos recursos, a lo mejor con algunas reglas que pongamos en la configuración, vamos a distribuir todos nuestros contenedores. Nos va a permitir, normalmente, los orquestadores, pues hablamos de Kubernetes, OpenShift, Mesos, nos va a permitir conectar nuestros contenedores. Porque claro, si surgen muchos contenedores, cada uno con su IP, que pueden morir y pueden levantarse, lo que necesitamos también es una extracción de dónde están los contenedores para que puedan hablar entre ellos en cualquier momento. Esto también está relacionado con el tema de Service Discovery, que, por ejemplo, Kubernetes soluciona de una forma básica, con un tema de DNS interno, en el que los contenedores directamente se identifican por DNS. Bueno, y además suelen poner una pequeña capa de balanceo, de capa 3 o 4, en el que podamos configurar el ingres y podamos configurar también cómo se comunican entre sí los contenedores. Todo esto está muy bien, pero, como hemos dicho, aumenta mucho la complejidad y necesitamos más. O sea, ¿qué no nos aportan? Pues, por ejemplo, si empieza a haber una degradación del servicio, pues eso no lo tenemos en un orquestador normalmente. Lo que necesitamos es que no se propague esa degradación, por ejemplo. No nos aportan formas de balanceo, a lo mejor, un poco más enriquecidas, que nos puede hacer falta. No nos aporta, por ejemplo, balanceo desde el lado del cliente. Hay muchas cosas que parece obvio que vamos a tener problemas en el momento en el que nuestra aplicación vaya aumentando la complejidad y vaya necesitando otra serie de capacidades, el orquestador se va a quedar un poco corto. Vale, con todo esto es donde ya empieza a entrar en juego el ServiceMesh. Todo lo que no nos aportaban los orquestadores, la gente empieza a apañarse y a buscarse la vida para poder aportarlo de otra forma a sus aplicaciones. Vemos, por ejemplo, el ejemplo siempre de Netflix. ¿Qué pasa con Netflix? Netflix, hacia el 2009, empieza a cambiar toda su arquitectura de monolítico a microservicios. Y se empiezan a enfrentar a estos problemas. Luego, sobre el 2011, en abril del 2011, en Amazon, sobre lo que tenía montada toda esa infraestructura Netflix, tienen un problema y se cae la zona de Estados Unidos, la zona este. Muchas de las compañías que tenían, igual que Netflix, toda su infraestructura basada en esa zona y demás de Amazon, se caen, se caen, tienen pérdidas de servicios brutales y tal, pero Netflix no. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu compañía se cae todo el servicio y ves que Netflix, que tenía algo parecido a lo que tienes tú, no se cae, inmediatamente lo que haces es mirar a Netflix y decir, oye, ¿cómo lo has hecho? Bueno, los de Netflix se tiraron como un año yendo de conferencia a conferencia diciendo, ah, nosotros no nos hemos caído. Y claro, la gente les preguntaba y vieron que ahí había realmente un interés muy grande por parte de la gente. Hacia el 2012, empezaron a hacer público el código que les había permitido afrontar este problema sin ningún impacto. O con un pequeño impacto solo. Ahí es donde empiezan a publicar Zool, Eureka, Hystrix, que les iba a aportar todo esto que hemos dicho que los orquestadores no nos aportaban. Que es el balanceo más enriquecido, etc. La parte de Circuit Breaker y demás. Bueno, la gente que programaba en Java, por ejemplo en Spring Boot, tuvieron suerte y dijeron, joder, pues mira, encima aparecen unas librerías, Spring Cloud, que ya lo hacen un poco por mí y solo tengo que aprender a cómo usarlo dentro de mi código. Genial. La gente de Vertex también tuvo sus librerías. Perfecto. Bueno, también la gente de Go, de Node, de Python, tuvo sus librerías. Lo que pasa es que todo esto, claro, o sea, no se os hace un poco extraño, es como, joder, todas las librerías que hay que hacer para cubrir exactamente la misma necesidad y que luego se tienen que comunicar perfectamente entre ellas, que tienen que ser mantenidas por alguien. A lo mejor, o sea, para cubrir todas estas necesidades de Service Discovery, los balances de Circuit Breaker, estrategias de retries, de timeouts, etc., hay una forma mejor de hacerla. ¿Qué pasa si hacemos una capa de servicio que se encargue de todo eso? Es donde aparece el rol de Service Mesh. Es una infraestructura de software que va a estar dedicada solo para asegurar la comunicación entre nuestros microservicios. Podemos diferenciarlas, bueno, tenemos dos formas de implementarlo, dos formas en general y dos formas de implementarlo. Uno es, o cogemos nuestros hosts y ponemos una pequeña pieza, a modo de pequeño proxy en cada uno de los hosts, que se encargue luego de hacer todas estas comunicaciones entre ellos, o bien, ahora que está muy de moda los contenedores y el concepto de pod, que es un envoltorio de contenedores para Kubernetes, OpenSafe, etc., lo que hacemos es que nuestro contenedor de la aplicación, hay un patrón ahora que se llama SIDECAR, le ponemos otro contenedor auxiliar que es el que se va a encargar de todo eso. Además, ahora veremos cómo funciona eso, dentro de Service Mesh podemos diferenciar entre dos planos, ¿vale? Está el plano de datos y el plano de control. Dentro del plano de datos, que es un poco lo que estábamos hablando de introducir una pequeña pieza y demás que se comunique, aquí podemos ver, no se aprecia muy bien el color, a lo mejor es porque yo tampoco lo apreciaba muy bien en las transparencias, porque más de 16 colores no los diferencio, pero si podéis ver, el de la derecha es el que sería el auxiliar, que es con el que se va a comunicar realmente nuestro microservicio. Entonces, nuestro microservicio se comunica con el auxiliar y realmente todas las comunicaciones entre ellos se realizan entre los contenedores auxiliares. Si nos abstraemos un poco y quitamos lo de los microservicios y lo ponemos en una caja más amplia, lo que vemos es que al final hacemos una red de comunicaciones un mes para dar todo este servicio. De aquí viene un poco el nombre, porque al final es una capa por encima que lo que va a hacer es interconectar todos nuestros microservicios para asegurar que se puedan comunicar bien de una forma resiliente. A alto nivel, al final la responsabilidad de este plano de datos va a ser la de asegurarnos esa comunicación que un mensaje de A llegue a B con ciertas garantías. Bueno, pues hablamos de Service Discovery otra vez, de balanceo, enrutamiento, circuit breaker, etc. Y en cuanto al plano de control, el otro plano del que hablábamos es al final también hay que orquestar todo esto como ya nos ocurría con los contenedores y necesitábamos una forma de organizarlo, de configurarlo y de hacer que funcione como un clúster inteligente todos estos contenedores auxiliares que hemos desplegado. Ahora mismo hay diferentes alternativas, las que más os sonarán, las que más oiréis por ahí son Linker, Conduit e Istio. Parece que a lo mejor la más, la que está pegando con más fuerza, a lo mejor la que está evolucionando más rápido es Istio. A lo mejor la que es más madura ahora mismo es la de Linker, que por lo que se comenta, yo no lo he probado, pero se comenta que ya está disponible para producción y que funciona muy bien. Y que además Istio está más focalizada a lo mejor para Kubernetes y que quieren en un futuro ampliar esto. y Linker, sin embargo, ya te ofrecen para otras opciones de Kubernetes, Mesos y demás. Bueno, y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, yo siempre pongo esto porque es donde todo va a fallar. Si veis fuego por ahí, la salida está ahí donde están estos chicos y ellos nos lo organizarán. Entonces, yo lo que quería enseñaros, porque todo esto está muy bien, pero así podéis echarle un vistazo. A ver si consigo. Vale. Yo lo que quería enseñaros es cómo funciona este pequeño contenedor auxiliar que vamos a poner para poder vitaminar de esta forma nuestros microservicios. Como podéis ver, es algo que nunca oculto. Me he hecho una chuleta, porque si ya bastante arriesgado es lo de hacer la demo en directo, imaginaos sin chuleta. Entonces, vamos a echarle un vistazo. Y lo que, este ejercicio es muy sencillo. Vamos a levantar un servicio HTTP que va a responder con una cabecera, unas peticiones, va a tener un par de endpoints y va a responder con unas cabeceras. Es un ejemplo que podéis encontrar por internet y, bueno, vais a encontrar, de hecho, muchos ejemplos. He elegido uno el que me parecía más sencillo y más fácil de realizar y muy fácil de entender también. Vamos a levantar esto. Vamos a hacer peticiones desde otro contenedor. Y vamos después a hacer peticiones con el contenedor auxiliar que he elegido Envoy, que si no suena, os debería empezar a sonar si os empecéis a interesar por esta parte del ServiceMesh, que es un proxy edge que está muy bien. O sea, a mí empecé a trastearlo un poco para esta presentación y demás y me ha impresionado. La verdad es que está muy recomendable. Venga, vamos a levantar este servicio. Lo tenemos todo en contenedores, que va a ser más sencillo, más limpio. Entonces, como podéis ver, aquí ya se ha levantado, está escuchando el puerto 8000. ¿Lo podéis ver? Porque a lo mejor... ¿Y los del fondo? Porque claro, aquí los de delante es muy fácil decir que sí, pero los del fondo... No, ¿verdad? Ah, vale. Vamos a ver si acierto con la... No, ese no es. ¿Sí? ¿Un poquito más a lo mejor? Bueno, tú tienes un problema, macho. Ah, vale. Bueno, era más bonito antes, pero entiendo que es mucho más útil ahora. Entonces, tenemos aquí, como he comentado, el servidor que se ha levantado en el puerto 8000. Y vamos a hacer una pequeña llamada. Ahora os explico lo que hace esto. Es que no puedo estar a más de dos cosas a la vez, entonces no puedo hablar mientras copio. Muy complejo. Básicamente, aquí lo que estamos haciendo es levantar un contenedor. Esto es para los que no estéis muy acostumbrados a trabajar con Docker. Estamos levantando un contenedor que tiene curl. O sea, hemos elegido una de las imágenes que vienen con curl. Y le estamos diciendo que linke su red con la del contenedor que ya hemos levantado. Para así poder hacer llamadas al endpoint que estamos exponiendo del HTTP. Hay algo que ha fallado. Ah, vale. Gracias. Todo esto es culpa de lo de maximizar, que lo sepáis los del fondo, que es culpa vuestra realmente. Bueno, pero aquí podéis ver cómo podemos ver las cabeceras. Es un endpoint en el que pone las cabeceras. Muy sencillo. Vale. Entonces, ahora vamos a levantar el contenedor auxiliar. Todo esto, cuando luego lo metáis en un pass, como Kubernetes u Openshift, no lo vais a levantar en contenedores. Bueno, lo vais a levantar en contenedores separados, pero van a estar dentro del mismo pod, que es un pequeño envoltorio de contenedores que nos permite compartir ciertas cosas, como por ejemplo la parte de red. Entonces, aquí. A ver. Vale. Aquí mismo. Levantamos esto. Vale. Esto ha fallado. Ya sabía que iba a fallar. No me habéis visto la cara de sorpresa, así que ya sabía que iba a fallar. Le tenemos que pasar a un archivo de configuración, ¿vale? Si os enseño por aquí los archivos de... Tengo un par de archivos de configuración, aparte de la chuleta. Como veis, todo muy poco controlado y no está preparado. En el que vamos a hacer una primera configuración muy sencilla. Os voy a enseñar... No, este no era. Perdón. Es que cuesta leer así, ¿eh? Vale. Aquí básicamente le estamos diciendo al contenedor auxiliar que se tiene que levantar escuchando en el 15001. Si bajamos un poco más, vamos a ver que ponemos por aquí que genere un ID. Esto luego puede ser útil. Y un poco más abajo le decimos que la parte de admin la queremos en el 15.000. Luego vamos a ver que nos soporta. Y que la URL a la que tiene que redirigir, a la que está filtrando, es esta. Que es en donde antes hemos hecho el curl y hemos visto lo que nos daba. Vale, entonces con todo esto... Ya vamos a hacer... Espera, voy a quitar los números porque si no... Me va a pasar lo de antes. Vale, con todo esto lo que vamos a hacer es en el contenedor que vamos a levantar del proxy, inyectarle la configuración y vamos a ejecutar el proxy diciéndole dónde está su configuración. Sorpresivamente ha funcionado. Me alegro, pues yo estaba esperando ya el fallo para el efecto demo. Vale. Y entonces ahora lo que podemos volver a probar es... Si seguimos haciendo un curl a nuestra aplicación que teníamos, nos va a devolver lo mismo. Pero vamos a ver qué pasa si le hacemos el curl al proxy. Vale. Por ejemplo, aquí. Aquí. Vale. Como podéis ver, nos da prácticamente lo mismo que la aplicación, pero además nos está metiendo en la cabecera el ID que le hemos pedido que nos meta. Como podéis pensar, pues se puede enriquecer de muchas formas las cabeceras y demás. O sea, que al final es que nos va a dar mucha flexibilidad. Si os metéis en la documentación de Voy es que hay muchísimas formas de configurarlo y de enriquecer y nos puede aportar muchas... O sea, os recomiendo que si os interesa le echéis un vistazo porque no hay tiempo como para poder explicar todo esto y no daría tiempo ni siquiera en otra charla específica para ello. Ya que hay que hacer varias. Entonces, os recomiendo que le echéis un vistazo. Vale. Además, una cosa que a mí me gusta mucho es que nos ofrece estadísticas. Muchas estadísticas. Mucha información sobre lo que está pasando con nuestra aplicación. Si me subimos, o sea, podéis ver que nos está hablando... O sea, tenemos un control bastante grande de todo lo que está pasando. Luego, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que vamos a cambiar un poco la configuración. Si veis aquí, vamos a hacer una llamada. Ahora mismo, para que veáis luego la diferencia, vamos a hacer una llamada a un endpoint que sabemos que nos va a volver un 500 y ver que no se hace ningún tipo de reintento ni nada. ¿Cómo vemos los reintentos? Pues aquí en las estadísticas. Hacemos un grep y vamos a ver si hay algo de reintentos. Como veis aquí, todo da cero. Pero vamos a hacer una llamada. Esto lo tengo que mirar a la chuleta. Una llamada, status, vale, 500. Bueno, ahí no hemos visto nada porque está devolviendo un 500, pero vamos a probar a hacer el curr un poco más verboso que nos dame esa información y vemos que efectivamente nos da un 500. Vamos a ver si ha habido algún tipo de reintentos con lo que hemos hecho y como no está configurado, pues vemos que efectivamente no hay ningún tipo de reintentos. Entonces, vamos a cambiar la configuración. Y vamos a ver que ahora sí que hemos puesto una política de reintentos. Por ejemplo, que todo lo que nos dé un 500 algo se reintente hasta tres veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es reiniciar el contenedor. que es este de aquí. ¿Vale? Si vemos aquí nuestro contenedor, ¿dónde estás? Aquí. Ha muerto, pero volvemos a levantar ya con la nueva configuración. Y vamos a volver a probar lo mismo de antes. Vamos a hacer el curr hacia el 500. Bueno, vamos a ver que primero los stats siguen siendo que no tenemos ningún reintento. Ahora hacemos el curr fallido. Vemos que efectivamente aquí nos da el 500, ese endpoint que tenemos preparado. Y ahora lo que sí que podemos ver es que efectivamente ha habido varios intentos. Al igual que hemos hecho esta configuración y que ha sido una cosa muy sencilla para empezar a dotar pues de una estrategia de reintentos a nuestra aplicación, que la aplicación no tiene nada al respecto, hay muchas formas de configurar. Circuit breakers, timeouts, etc. Y eso ya os digo que dentro de la configuración de Envoy le podéis echar un vistazo que la verdad es que está muy bien. Y básicamente, con esto ya, terminamos. No sé si tenéis ahora alguna duda. Seguramente surjan más tarde, pero aprovechad ahora porque es que si no, no... Buenas, era una cosa... Solo preguntar, ¿dónde engancha Envoy con Istio? O si es que engancha con Istio, claro. Es que Istio sería lo que Istio utiliza. De la parte de control sería y Envoy es la parte del plano de data. Sí, de la parte del plano de data. Es decir, que Istio va a utilizar Envoy para poder hacer toda esa malla de comunicación, pero Istio es el que se encarga luego de organizar todos estos proxys y realizar para conseguir la configuración que necesitas. Tanto Istio como Linker y como otras capas de ServiceMesh. Esto es el comienzo para poder empezar a tener tu ServiceMesh. ¿O sea, Linker también puede hablar? Sí, no. Bueno, Linker y Istio hacen cosas muy parecidas. O sea, lo que necesitan es hablar o proveer ellos de un proxy con el que poder hacer con ese sidercar o poniéndolo a nivel de host para poder realizar ese filtrado, ese proxy de la información. Otro pregunta por aquí. Sí, una cosa. ¿Qué ves más probable? ¿Que de alguna manera ServiceMesh acabe de alguna manera, bueno, pues sustituyendo a lo que entendemos ahora mismo por API Gateway? ¿O más bien que las plataformas tipo OpenShift o Amazon acaben incorporando de serie todas estas características? Yo creo que van a acabar incorporando de serie todas estas características. Bueno, de serie o a lo mejor instalando como un plugin, porque al igual que toda la parte de Service Discovery por DNS, antes era un plugin, ahora ya no vas a montar ni un OpenShift ni un Kubernetes sin la parte de Service Discovery a partir de DNS. Entonces yo entiendo que la evolución lógica va a ser esa. No, yo creo que no sustituyen completamente unos a otros. Entonces habrá momentos, habrá situaciones en las que te interese más uno y situaciones en las que te interese más otros. Es que también como es un poco la guerra que hay entre monolítico o microservicios, bueno, pues depende. O sea, si tú estás empezando en tu startup y te apremia el tiempo y tal, pues quieres ir a por algo sencillo, si no tienes todavía ningún problema de escalabilidad ni nada, pues a lo mejor te vas a por el monolito. Y ya cuando empieces a monetizar esa aplicación, ya te planteas evolucionarla de otra forma. Pues es un poco lo mismo. API Gateway y tal, pues depende, ¿qué necesitas? ¿Y qué criterios seguirías para esa decisión? Eso ya no soy la persona, porque te voy a decir algo y no tengo tanta experiencia en la parte de desarrollo. Entonces esa decisión va a ser ver lo que necesitas y ver qué tecnología lo cubre. No, pues es que seguramente cuando tomasteis la decisión no... Claro, o sea, no estaba. Pues yo lo que haría, que es lo que hago siempre. Pruebo con las dos cosas y veo cuál es la que se amolda más a lo que necesito. Igual la parte de API Gateway, dependiendo cuál, qué producto, te da una capa de gobierno, monitorización, etc. Un poco más enriquecida que esto que es más bajo nivel. Toda la parte de monitorización y demás también te la da la parte de ServiceMesh. Eso también lo tienes. Incluso trazabilidad y demás también lo tienes. Por eso te digo que habría que... Throttling y todo esto también, en base a políticas, Policy Enforcement y todas estas cosas. Es lo que te digo, habría que hacer un estudio para... Ahora habría que hacer un ad hoc también, para meterle encima, ¿no? Que caímos un poco de soslayo en lo de Istio y nos hicimos esa pregunta y no nos quedaba nada claro. Y teníamos que entrar mucho más en detalle. En ese proceso estoy hablando de hace una semana, diez días, ¿no? Teníamos que entrar en eso precisamente para responder preguntas de ese estilo. De todas formas, también he dado cuenta que esta tecnología está surgiendo ahora. Lo que sea ahora no va a ser lo que será dentro de tres meses. Entonces, yo también recomendaría, pues, esperad un poco. Esperad un poco porque es que todavía no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar esto. Es como cuando surgía todo el tema de orquestadores. Que surgieron muchísimos orquestadores, Docker Swarm y demás. Y no sabíamos muy bien ni qué iban a ser capaces de hacer a la larga ni nada. Entonces, es que yo creo que ahora no es el momento de plantearse. Es el momento de tenerlo en cuenta para un futuro. Pero como todavía no sabemos todo lo que va a llegar a englobar, pues, responder a estas preguntas es un poco... Otra pregunta por aquí detrás. Hola, buenas. A ver. Envoy, al final es un poco lo que me has dicho, el edge service. Entonces, a mí me surge siempre la misma duda con el edge service. ¿Cuántos y cómo los pones? Es decir, cuando tú haces tu separación en dominios de tus microservicios, pues, si no, no te valen para nada. Esos dominios con sus microservicios dentro no pueden comunicarse directamente entre ellos, sino que tienen que hacerlo a través de sistemas prefijados. ¿Tendría sentido a lo mejor el tener un envoy o un mesh por cada dominio o...? Yo me voy a ceñir un poco a la documentación. O sea, si vas a utilizar este patrón, SIDECAR, lo suyo es, aunque a lo mejor no vayas a utilizarlo todo o no te vaya a servir para todo, tenerlo en cada contenedor. Además, de esta forma lo tienes más homogéneo y todos se despliegan de la misma forma. ¿En cada contenedor? O sea, ¿cada contenedor? En cada pod. No sé si tienes experiencia con Kubernetes. Hay un concepto en el que se encapsula el contenedor o un conjunto de contenedores que comparten el mismo ciclo de vida. Es decir, que normalmente suele ser uno principal y otros auxiliares se encapsulan dentro de la misma extracción, que es el concepto de pod. Bueno, pues lo suyo sería eso, un contenedor principal y luego cada uno de los principales que lleve su auxiliar. Vale, pero al final un pod no es un servicio en sí mismo, no, tu servicio de usuarios. Y tendrás otro pod que será tu servicio de clientes. ¿No? Pero la comunicación entre ellos, o sea, a lo mejor esos dos van a pertenecer a un dominio. O sea, a lo mejor no lo estoy explicando muy bien, pero... Sí. O sea, entonces tendrás que tener una capa por encima que gobierne ese dominio para aislarlos, para tal. No sé si el concepto de pod es suficiente, ¿verdad? Pues no te sé decir ahora. Ya ha llegado un punto en el que no te sabría decir y no quiero decirte algo que luego sea mentira. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Yo soy un poco nueva en el mundo de los microservicios y quizás de ahí viene mi pregunta. Y nosotros tenemos algo parecido a esto, Nginx. Supongo que bastante gente lo conoce. Y me gustaría saber un poco la comparativa de ServiceMesh comparado con Nginx. Pero Nginx es para un... ¿Es Nginx normal o hay otro Nginx? Por ejemplo, tenemos el CircuitPaking implementado. También puedes ponérselo a Nginx. Bueno, pero es un poco lo que comentábamos antes, que lo puedes tener... ¿Dónde quieres ubicar toda esa lógica? Claro, o sea, tenemos cada microservidor a una cosa, ¿no? Y haces redirecciones. Cuando uno falla, redireccionas a otras cosas. Al final, yo por lo que he visto, es parecido. Pero no me queda claro en qué caso puede ser más beneficios utilizar esto en lugar de utilizar un Nginx. Vale, efectivamente. Puedes utilizarlo un Nginx. Puedes meterlo también dentro de la lógica de tu aplicación. Es decir, oye, pues cuando me trato de comunicar con este otro microservicio, si no me responde en cinco segundos, respondo que el servicio está no disponible porque entiendo que la respuesta suya era secundaria y no me interesa tanto y no quiero parar ese flujo de información. Lo que hemos hablado un poco antes es dónde quiero implementar esto. Y esto solo es una decisión. Una decisión que parece que es una buena decisión. A lo mejor en vuestro caso, implementarlo en Nginx es mejor decisión que utilizar un ServiceMesh porque a lo mejor no queréis aumentar tanto la complejidad. Pero esta es una otra aproximación que a lo mejor os interesa saber. Es simplemente en otro punto diferente estás haciendo esa lógica. O sea, no entiendo que no es mejor ni peor. Siéntose ambiguo en ese sentido. No te puedo decir tampoco sin conocer mucho más de vuestro producto. Pero al final es una decisión de dónde quieres tenerlo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por haber venido. Gracias.